Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Políticos reaccionan ante el deceso de Abimael Guzmán. Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, también conocido por el alias Camarada Gonzalo y cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, falleció a los 86 años, mientras cumplía cadena perpetua. El cabecilla de Sendero Luminoso falleció a las 6.45 am a causa de una infección generalizada en el hospital naval, en donde era atendido por el terioro en su salud. Según Susana Silva, jefa del INPE, como se sabe, Guzmán Reynoso fue el responsable de unas 32.000 muertes de compatriotas entre los años 1980 y 2000. A través de una serie de cruentos, atentados terroristas perpetrados en varias zonas del país, principalmente en la sierra, luego de un gran trabajo de investigación y seguimiento por parte del Grupo Especial de Inteligencia, de la Dirección contra el Terrorismo, de la Política Nacional del Perú, se logró dar con el cabecilla terrorista y finalmente capturarlo en 12 de septiembre de 1992 en Lima, en una residencia del distrito de Surquillo. Los personajes de la política de nuestro país reaccionaron así del deceso del más sanguinario terrorista de nuestra historia. Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.